Este es un guarme que se va a cantar algo interesante Vamos a hacer una danza Vamos a hacer una botonita Como tira Vamos a hacer un poco de fuerza Vamos a hacer una botonita Vamos a hacer una botonita Se me hizo muy sale Se me hizo muy salida Hasta que me cansa a mi ella Bueno, se me hizo muy salida Con otra caña, no se hace fuerza Por esto se hace fuerza Y esta Se me trae una colpina negra Galando bastante si quieres ver que te muestre mira pero un poquito Vamos a ver si puede ser Vamos a ponerse un poquito Vamos a recogerla A la mía que es Vamos a ver si la veo aunque sea Quiero que se limpa con el vino Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Que linda Que linda Que linda Hay mucho Mira eso Uf Que linda lo viene un rayo Que es como ronca Mira eso Miren que belleza Que es como ronca Bueno esta Viene? Rua No tengo ánimo ni a atender. Tienen que ver esas colpinas. Esta está como la otra. Muy linda colpina. Creo que voy a estar un ratito más y ya me voy. Tengo dos colpinas grandes que las voy a regalar. Y creo que ya sale la pesca por hoy. Vamos a hacer un aguanto hasta las 9. Vamos a hacer un aguanto hasta las 10. Ya, tipo 10. Nos tiramos. Bueno. Acompáñame acá en este videito y esta linda pesca. Y vamos a ver que sale acá. Miren que linda.